Y ahora continuamos con más información y les cuento que la reconocida figura del automovilismo ecuatoriano, Jean-Pierre Michelet, es el nuevo embajador de Cher, junto con su hijo Philippe, de 19 años, quien compite desde los 16 y ha ganado campeonatos nacionales, provinciales y sus actuaciones en el exterior han sido sobresalientes. En este contexto, Cherry arranca este primer trimestre del año con las versiones de lujo de su SUV, Tiggo 7 y Tiggo 8, que se destacan no solo por su diseño vanguardista, sino también por ser autos seguros para el conductor y los pasajeros. El evento de presentación fue el cartódromo Cotopaxi en La Tacunda.